Música Esta noche canto para ti Necesito verte sonreír No es un juego esto del amor Algo que ha nacido entre tú y yo Hace mucho tiempo te besé Desde aquella vez me enamoré Si me das una oportunidad Para toda la vida te amaré Te amaré Te pido a Dios que me quieras Sin tu amor mi alma se desespera Te amaré Te pido a Dios que me ames Sin tu amor Mi alma se desespera Porque mi alma se desespera Hace mucho tiempo te besé Desde aquella vez me enamoré Si me das una oportunidad Si me das una oportunidad Para toda la vida te amaré Te amaré Te pido a Dios que me quieras Sin tu amor mi alma se desespera Te amaré Te amaré Te pido a Dios que me ames Sin tu amor Mi alma se desespera Se desespera Mi amor Mi amor se desespera 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 Gracias por ver el video